¡Bienvenidos amigos de Deco Jardín! Tenemos un día fantástico, hace sol, hoy vamos a comer naranjas. El entorno. Buena compañía. Ella es Fanny, nuestra protagonista de hoy. Hay 56 años, dos hijos, dos chavalos ya mayores. Y estás viviendo un momento así como tranquilo, ¿no? Un momento un poco especial. Te has pedido una excedencia. Me he pedido una excedencia, los chavales han independizado y he dicho, momento de hacer reforma en la casa. Está bien, es un buen objetivo. Un buen objetivo, claro. Los dos solos, mi marido y yo, otra vez como de novios, casa nueva. Hijos fuera, casa nueva. Y no hubo un momento. Sí, entonces he decidido, sobre todo la habitación del chaval, hay que renovarla por completo. Todo, pero no sé, más hincapié en la del chaval. Renovar o morir. Renovar o morir. Entonces, pues bueno, a ver qué tal sale, ¿no? Pues claro que sí. ¿Por qué haces así como a ver qué tal sale? Va a salir bien. Bien, va a salir bien, pero... Va a salir bien. Y vamos a comer naranjas. Y vamos a terminar estupendamente. ¿Te parece? Sí. Venga, esto coger así del árbol y comer luego unas naranjas es una maravilla. Va a ser una... Fantástico. Esto es una maravilla. Primero trabajamos y luego a ver qué tal. Eso es, y luego el zumito, pero... Huele. Muy buenas. Qué bueno. Muy buenas. Pasa, Yolanda. Pasa que te enseño la habitación de mi chavalote. A ver, a ver, a ver, a ver. Este mueble. Renovar por completo. Bueno... Decoración años 80. Sí, sí, finales de 80, 90, estos laminados brillantes que imitaban las maderas. Eso es, eso es. Cambiaron. Los complementos también de los 80, los duendes. Claro, se ha independizado, pero me ha dejado todos los complementos. Te los ha dejado porque solamente le dan pena, le recuerdan a su infancia, ¿no? Seguramente que sí, pero ha dicho bueno... Mira, mira, estos había muchísimos antes, los espejos con lunas y soles, los duendes. Las ojitas, los duendes, todo. Sí, sí. Bueno, pues también los peluches, los peluches y todo. Y bueno, luego esta enciclopedia, que ahora todo el mundo tiramos de internet. Sí, 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 sí. Las enciclopedias... Nadie sabe, ¿qué demonios hacer? Porque eso ya costaba muchísimo dinero y da mucha pena tirarlos. Bueno, y era de donde teníamos que tirar cuando estudiábamos. No teníamos internet, era de donde teníamos que tirar cuando estudiábamos. Entonces, esto ya absolutamente para nada. Libros, ya todo el mundo, con el e-book también, leyendo los libros, fuera también todo. Y bueno, pues luego ya, pues cama diferente, porque lo que quiero, mi hermana vive en Barcelona también, viene muchas veces a mi casa, amigos que se quedan a dormir y parece que los meto aquí, pues en una, como en una... En la habitación de tu hijo. Eso es. Y tú quieres ya tener la habitación de invitados, ¿no? Eso es. Ya se ha independizado una habitación para cuando te viene gente... Yo me estoy fijando en lo que tienes, armario empotrado. Esta habitación tiene muy buen tamaño. El armario empotrado... Está muy bien. Sí. Oye, esto está estupendo. Es una cosa que en la habitación, pues no te come espacio, lo tienes ahí... El escritorio y todo eso no lo utilizas para nada. Para nada, para nada. Ya. Entonces, bueno, pues no sé, poner alguna otra cosita más moñoña ahí... Pero... Esto también es muy ochentero, ¿eh? Las mascaritas venecianas, ¿no? Sí. Organización, ¿eh? Para ir rapidito, rapidito, vamos a separar los trabajitos, ¿vale? Yo voy a ir desmontando todas las baldas, todas las piezas, ¿vale? Y tú vas a ir quitando el papel. El papel. El gotelé, en los años 80, gustaba tanto, 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 que incluso los papeles imitaban el gotelé. Está muy pegado porque lleva aquí muchísimos años. Entonces, ¿qué hacemos? Aprovechamos las juntas, intentamos meter la espátula... Mira, de esta manera, ¿ves? Vale. Como intento meter todo lo posible y luego ya hay veces que las tiras salen muy bien. Mira, por ejemplo, aquí vamos estupendamente. Perfecto. Lo que hemos hecho en muchos cachos, fíjate, aquí lo hemos arrancado bien, pero aquí queda la segunda capa del papel. Luego mojaremos, ¿vale? Y esa segunda capa también se irá soltando. Pero ahora, de momento, en seco, tú vas haciendo lo mismo que he hecho yo. Hay veces que el papel sale muy bien y otras que sale fatal. Es laborioso, ¿eh? Esto tiene aquí un trabajo, ¿vale? Sí, 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 sí. No, aquí hay trabajito, ¿eh? Te dejo dos espátulas. Dos. Así. Una esquina, una esquina y otra esquina. Y yo vengo. Tú mandas, yo papel. Eso. Bien, la tira. Yo soy pequeña, no sé hasta dónde. Tira, ¿eh? Tira. ¿Cómo retiramos los restos de papel? Fijaos, cogemos un rodillo, agua templada con un poquito de lavavajillas y vamos aplicando con el rodillo de abajo arriba, para que no gotee demasiado, ¿eh? Esperamos unos cinco minutitos y ya podemos empezar a retirar todos estos restos. Vamos, se va soltando el papel y de nuevo cogemos la espátula y fíjate, así es fácil. Ahí vamos. Nos encontramos con la pared limpia. Ya estamos, ya hemos comenzado con el mundo pintura. La verdad es que quitar el papel es muy engorroso, se mancha mucho, vale, bien. Luego hay que arreglar un poquito la pared y hemos dado una capa de imprimación al agua. ¿Por qué? Porque la pared, cuando quitas el papel, generalmente suele quedar como llena de polvo. Y ahora sí, ahora ya está perfecta. Te paso la brocha, tú, por esa esquinita de aquí y ya voy a ir con el rodillo. Y aquí avanzamos, que da gusto, ¿eh? Tengo ya ganas de ver todo esto en punto de rosa, maravilloso. Un rosa muy clarito, un color muy fino, muy elegante. Venga, ahí vamos. Un color delicado, me encanta el rosa. Ahí vamos. Ahí vamos, con este rosa fino y delicado. Ahí. Muy bien. En The Cogarden nunca hemos hablado todavía de las rocallas. Las rocallas son recreaciones de paisajes alpinos que se suelen hacer a escala pequeñita. Y hay una serie de plantas, que son plantas alpinas, que son las perfectas y idóneas para cultivarlas en este tipo de paisaje en miniatura, que es lo que es una rocalla. Ahora, al inicio de primavera, hay muchas de estas plantas, las más habituales por lo menos, que tienen su potencial de floración al máximo. Y durante el programa de hoy os vamos a presentar esas plantas de rocalla más habituales. Vamos a atacar ahora a esta pared. Vamos a hacer algo muy especial que el resultado os va a encantar. La vamos a revestir con lamas. Las tenemos aquí preparadas. Unos colores muy claritos, muy agradables, que encajan perfectamente con este rosa suavecito, suavecito. Muy bonito, muy bonito. Colocar estas lamas es realmente fácil. Primero, y antes que nada, lo que vamos a hacer es colocar perfiles. Vamos a empezar con los dos lados. ¿Qué es? Mira, los perfiles son... Tiene así como dos componentes. Ah, sí. Primero vamos a colocar esta primera pieza. Y esta la colocaremos al final del todo. Será un embellecedor para que quede todo miquelado. Ahí, perfecto. Unos buenos acabados. ¿Vale? Muy bien. Bueno, empezamos primero con esto. Colocamos, separamos estas dos piezas. Y esta la reservamos, incluso la puedes dejar en el suelo. Esto lo colocamos así y ahora vamos a ir colocando... ¿Qué es eso? ...quejando estas pequeñas tiras. Son tiras de doble cara. De doble cara. ¿Y sujeta bien? Sujeta muy bien, porque estas agarran que da gusto. Entonces, fíjate, yo levanto estas piezas. Porque hacen tiritas. Parecen tiritas, pero no lo son. Y se pegan aquí. Tienen justo este tamaño. Se presiona. Vamos así. Poquito a poco. Ahí. Y se presiona. Tú vete ayudándome. Quédate colocando. Retiramos el papel protector. Y colocamos el perfil. Venga, vamos allá. Ahí, sin darte cuidado. Vamos allá. Los arrimamos al máximo. Eso es. Bien. Vale. Ya está. Ya hemos comenzado. Ahora empezamos con las lamas. Mira, te voy a dar una. Con dos dedos. ¿Qué te parece? No es madera. Es PVC. No pesa nada. Muy ligera. No pesa nada. Ligerísimo. No pesa nada. Y da la sensación de ser una madera ajada, agastada. Sí, sí. Para fijar estas piezas, también. La misma operación. Y luego les damos la vuelta, la misma operación. Vamos a colocar tiras y también adhesivo. Adhesivo. ¿Vale? Venga, así, por ejemplo. Como tú quieras, no pasa nada. En cada una, por ejemplo, pues... Bueno, con cico es suficiente, ¿eh? Mira, así. ¿Vale? Perfecto. Vas retirando el papel protector. Y yo voy colocando, voy aplicando su cola. Aquí tenemos que ir a darle un poquito. Vale. Vale. Ahora, mira cómo lo hacemos, ¿eh? Apoyamos en el zócalo. Arrimamos bien. ¿Ve? Y presionamos. Bueno, pues así vamos a ir. Fantástico. Raca, 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 lama, 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 lama. Muy bonito. Tenemos ahora un trabajito aquí, ¿eh? Venga, Stephanie, a tope. Ahora lo que vamos a hacer es cortar a medida tanto esta pieza, que necesitamos cortarla un poquito, como la cantonera o perfil. Y ahora ya presionamos. Y ahora ya presionamos. Ajá. Y ya presionamos. Y ya presionamos. Y ya presionamos. Y ya presionamos. Vamos a verlo. Vamos a hacer. Ah, vamos a hacer. Vamos a hacer. Intercaladas, que ya veréis qué efecto más bonito hay. Estefania, presiona. ¡Ay! ¡Qué bonito el color! Claro. De vez en cuando una turquesa, una rosa. Y más de uno puede pensar, ¿qué hago con el tema de los enchufes? Muy sencillo. Tomamos las medidas y las transportamos. De esa manera, hemos dibujado aquí un rectángulo. Lo que vamos a hacer ahora es vaciarlo, hacer el cajeo. El cajeo. Muy bien, vamos allá. Mira, para poder introducir la sierra de calar, lo que necesito es unos agujeritos pasantes. Entonces, tú sujetas y yo voy. Vale, uno, dos. Vamos a hacer cuatro y así vamos requetear. Fácil, taca. Muy fácil. Vale, ahora ya la sierra de calar entra perfectamente. Vamos allá. Sujeta un poquito para aquí. Sí, no te preocupes. Un poquito más para allá. Ahí. Vale. Vale. Arrimatote. Arrimatote. Ahí. Ahí. Eso es. Las plantas de rocalla crecen de forma natural en entornos donde las tierras suelen ser muy pobres, muy pedregosas y con pocos nutrientes. Esto, unido a que suelen estar esas condiciones de rocalla muy sometidas a azotes de viento y de condiciones climáticas extremas, hace que sean plantas que desarrollan muy bajito. Tienden a ser cubresuelos. Una de las que tiene una floración más intensa y de las primeras es el iberis. Floración blanca, como veis, impresionante, está en plena floración. La campánula también sería otra reina de las rocallas. Hay infinidad de variedades de campánulas y estas tienden a propagarse y a extenderse por todas las piedras. Luego vendría la floración del arabis, con unos tonos rosas, fucsias muy intensos. Esta empieza a florecer, pero cuando esté en plena floración es muy espectacular. Y luego la ubreitia. Esta tiene un crecimiento, ya veis, muy compacto. Florecitas también ahora en blanco o en lila y tiende a hacer crecimientos un tanto colgantes. Con abundante floración amarilla tenemos este ericinum, los ericinum mauves boules, por ejemplo, de flor lila. Es uno de mis preferidos, porque tiene un tipo de alélica, una floración impresionante. Y luego destacaríamos la sasifraga con esas tonalidades granates, la armeria marítima, con estas esferitas de bolas lilas y las flores puntuales del geum. Y luego, para cubrir extensiones bastante grandes de rocalla, el cerastium, con este follaje plateado y una floración blanca espectacular, hace unos mantos que quedan prácticamente pegados a la tierra y cuando florecen es un escándalo. Fijaos, con estos perfiles embelletedores la pared queda totalmente rematada. Tiene ahí un pequeño canal, introducimos la pieza, tenemos que sacar este ruidito y así queda todo iniquitado. La pared queda perfecta, me gusta este trabajo. Hemos conseguido una habitación ya muy agradable y ahora se entiende por qué pintábamos de rosa. Encaja perfectamente con estas piezas y queda todo como muy unido y un ambiente muy agradable. ¿Sí o no, Fanny? Sí, sí, muy bonito, muy bonito. Ahora da gusto estar aquí, se nota, ¿eh? Un desasombroso, sí. Sí, ¿verdad? Un desasombroso. Bien, bien. Pero necesitamos cosas aquí, necesitamos mobiliario. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una pieza clásica, que así, de buenas a primeras, pues a más de uno igual tuerce el morro. Sí. No, pero es una pieza interesante. Muchos cajones, mucha cabida para guardar cosas. Una pieza clásica, con unos detalles románticos, como son estos cisnes. Le vamos a dar un estilo que encaje perfectamente en esta habitación. Así tal cual, a mí me parece que no pega. Pero vamos a hacer que pegue un sinfonier o una cajonera alta. ¿Tú cómo dices? Sinfonier. Sinfonier. La palabra es sinfonier. ¿Con N? Pues no, porque esta mirada, ni es casualidad, hoy me ha dado por mirar en la RAE y se dice sinfonier. Sí, la RAE no admite con N. Pues yo con N. Lo entendemos perfectamente, eso está claro. Pero, si lo queremos decir bien, es sinfonier. También me he enterado que viene de la palabra sinfonier en francés. Bueno, pues mira, yo lo decía mal. No pasa nada. ¿Qué significa si pueden seguir catrapo o una ropa arrugada? Entonces, antiguamente se utilizaba esos cajones así altos, las cajoneras, para guardar, pues eso, los rotales. Y de ahí viene. Un sinfonio. Tienen. Y de ahí viene. Para transformar cualquier mueble, los pasos, ya lo sabéis, los seguidores de DecoGarden. Por si hay alguno nuevo, lo voy a recordar. Dejar limpiar, imprimación y luego un esmalte bonito. Ya está. Venga, este ya está limpio. Empieza con la imprimación. La imprimación es una preparación para que después el esmalte se fije correctamente. Ahí, muy bien. Vais con un rodillito en superficies lisas y donde tenemos diferentes ángulos, mejor con una paletina. Ahí. Una vez que la imprimación se ha secado, vamos con los colores. Fijaos qué gama más bonita. Encaja perfectamente con el revestimiento de PVC que hemos colocado. Así todo queda integradito y la decoración nos encanta. Me encanta. Me recuento. La verdad es que no me canso, ¿eh? Pues claro, vamos. Vamos, vamos a ir. Venga, primero vamos con la paletina. Con todos los huequitos, con todos estos angulitos. Y luego ya pegamos un repasito con el rodillo. Qué bonito. Nadie se va a acordar de aquella antigua cajonera, aquel antiguo sifonier, 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 sí, nene, ¿eh? Porque la transformación va a ser total, ¿eh? Total. Es lo bueno. Tener antiguos muebles, sí, pero a veces hace falta darles un cambio, una limpieza de cara, de todo. Y de esta manera integramos muebles antiguos en decoraciones actuales. No echamos nada. Es una pena a veces echar muebles de calidad, simplemente porque nos parecen feos, que no encajan. De esta manera integramos. Qué buen acabado ya con el rodillito, que pasamos suavemente y conseguimos un buen resultado. Las esqueletas con cuidado. Un trabajo bien bonito, ¿verdad? Agradable. Cuidado con los goterones. Eso es. Tú repasa. Tú repasa. Repasa cuantas veces haga falta. Pero que se ve que el artista eres tú, ¿eh? No, hombre. Haciéndolo con cariño a ti también te va a quedar estupendo. Eso es así. A la hora de crear, componer una rocalla tan importante como las plantas que ya os hemos presentado, plantas alpinas de porte bajo y extendido, que aguantan condiciones de sustratos pobres, es la utilización de las rocas. Igual es hasta más importante que las plantas. Se tienden a hacer rocallas que no tienen mucha gracia, ¿no? Pero bueno, os voy a presentar las rocas más habituales para poder componer una rocalla. Por un lado tenemos la roca volcánica, que es una roca porosa. No pesa poco, porque hay mucho aire dentro de la roca. Luego están las rocas calizas habituales en la composición de rocalla. También, en concreto, estas rocas calizas, como la cal, la lava, el agua, son rocas donde hay muchos surcos, hay muchos recovecos. A mí, en concreto, no me gustan demasiado. Y luego, me encantan los bolos de granito, los bolos de musgo. Es granito que tiene musgo adherido, y esto, por ejemplo, en Madrid, en la sierra, lo podemos ver en todas partes, y este musgo se va a hidratar solo si llueve en la zona. Regando no vamos a conseguir que se hidrate, pero si llueve y las condiciones ambientales son húmedas, el musgo se hidrata y queda súper bonito. Y pesa lo suyo este granito. O sea que ya sabéis, rocalla, plantas de rocalla, plantas alpinas de crecimiento bajo y contenido, y rocas. No mezclarme rocas y darle importancia a la estructura rocosa, que es lo más importante en una rocalla. Fijaos en esta ligera y volátil estructura. Ahí, colocamos estas bombillas que crean ambiente. A ver, a ver, a ver. Ahí. Bien. Imitan las bombillas de filamentos, ¿eh? Y venga, Fanny, la cama. La cama, la cama. Esta cama. Es espectacular, ¿eh? La habitación preciosa, preciosa. Que tengo yo ganas de tumbarme y echarme la... Mucha siesta. Muy clarita, súper bonita. Súper bonita. Mira, antes, de alguna manera, cuando venía gente a tu casa, le traías a la habitación de tu hija, ¿no? Sí, se nota ahora que es una habitación como más impersonal, da igual que venga mi hermana, que venga mi hija, cualquier invitado. Bueno, tipo hotel. Hombre, se va a salir muy bien recibido, ¿eh? Yo pienso que se ha quedado muy, muy, muy bueno. Igual les tienes que tirar con agua caliente, ¿eh? Igual echarlos de casa. Claro, yo te digo. Porque no se quieren ir una vez que se me acomoden aquí. Llega un momento. Bueno, bueno. Espectacular. El sifonier. ¿Cómo era antes? ¿Cómo era antes? No encajaba. Precioso la combinación de colores. Sí, señor. En la pared. Muy, muy bonita. Todo empezó con el rosa. Con el rosa. Que mucha gente dice que es cursi. Que va a ser cursi. Es uno de mis colores favoritos sin decoración. Pero siempre encaja. Precioso. Estas maderas. Esto. Bueno, no son maderas. En realidad es un revestimiento de PVC, pero imita unas antiguas maderas. Tiene ese puntito rosa. Nada cursi. Nada, nada. Nada cursi. Se hace extraño, pero luego queda muy, muy bonito. Muy bonito. El conjunto es lo importante, ¿verdad? ¿Estás contenta? Contentísima. Tu hermana, tu hija, todos van a venir encantados. Van a querer aquí todos. Van a disfrutar. Todos. Van a querer aquí todos. Me va a costar echarlos. Es muy agradable. Sí, señor. Me va a costar echarlos. Ya te digo yo. Gracias a ti. Bueno, Fanny. Bonita. Que la gente lo vea y que se anime a hacer trabajos como este. Sobre todo el trabajo es de revestimiento y de cambio. No esperaba de la habitación que era. A que quedase como aquí. No esperabas. Oye, cada vez que aparece Deco Garden. Deco Garden. Era un milagrito, ¿eh? Tú eres una artista. Un artista eres. Bueno, os dejo con el antes y el después. Es muy bonito. El enorme mueble modular, las antiguas enciclopedias, los duendes y espejos decorativos, además de estar pasadillos de moda, ocupaban mucho espacio. Y Fanny ha querido transformar este dormitorio en un lugar más agradable y acogedor para sus queridos invitados. Después de vaciar la estancia y retirar el envejecido y amarillento papel, hemos pintado las paredes en un agradable rosa claro. Y las puertas, los tócalos, el marco de la ventana y el suelo en blanco, dando luz y alegría a este espacio. Para la pared principal, hemos elegido un revestimiento de PVC de fácil colocación. Imita una madera ajada que combina estos tres suaves colores. Los muebles antiguos no solo son objetos que ya han culminado su vida útil, sino que además son bancos de polvo en diferentes rincones de la casa. Basta con darles una mano de papel lija y pintar con buen gusto para obtener un mueble único. Eso mismo, eso hemos hecho con el sifonier. Esta clásica pieza de madera oscura y detalles románticos la hemos trabajado para que combine con el revestimiento y quede perfectamente integrado en la habitación. La cama alta se ha sustituido por una doble que incorpora el cabecero en su estructura de madera maciza. La hemos acompañado con estas altas y versátiles mesillas, iluminadas por unas originales lámparas de ligera y volátil estructura. Y para el otro lado de la cama, hemos elegido esta cómoda rojiza con unos cajones grandes y suficiente espacio para colocar elementos decorativos sobre la encimera. Además de darle encanto a este dormitorio, lo hemos convertido en un espacio agradable, cómodo y práctico para los queridísimos invitados de Fale. ¡Reto cumplido! ¡Hasta la próxima, amigos!